Parmalink, que es la empresa que valida, es una mandataria que valida la atención de ciertas pagas en nuestro país, lo valida a través de un sistema informático que se llama IMED. Ese sistema IMED ha sido atacado de manera indirecta por hackers, por supuesto pidiendo un rescate, bloqueando de alguna manera las validaciones. Esta red delictiva internacional está pidiendo un rescate en bitcoins para renovar el sistema, y por supuesto la empresa no ha accedido a ese pedido, y bueno, mantienen bloqueado todavía este sistema, por ende la formación no pueden validar, más allá de que ya se han hecho las denuncias penales, la justicia está tratando de investigar de qué país y quiénes son los que están desbloqueando este sistema. ¿Y cómo está afectando esto en la provincia? ¿También se está dando en las farmacias de acá? Sí, por supuesto, lo que está tanto en San Juan como en el resto del país, creo que en algunas provincias ya se pudo solucionar, pero lo que se está haciendo es evitando que las farmacias puedan atender ciertas prepagas, porque no pueden validar, o sea, la farmacia no tiene las garantías suficientes de la identidad del paciente, a ver, el medicamento prescripto y demás, por ende no pueden validar, y no pueden expenderle el medicamento. Entonces, lo que se está haciendo en algunas farmacias es ofrecerle al paciente la posibilidad de que lo compre al medicamento al 100%, sin descuento, y después, una vez reanudado este sistema, se le hará el reintegro, por supuesto. Claro, y esto también genera, me imagino, un problema, porque no todos deben tener el dinero en ese momento como para hacer la compra al 100%. Claro, ese es el principal problema. En realidad vale la pena para la audiencia manifestar que las farmacias no somos culpables de esto. Esto ha sido, la verdad, que esta red electiva pasó todas las fronteras de la seguridad y pudo acceder, no pudo acceder a la base de datos principal, solamente lo que hizo fue daño, que es provocar esta parálisis del sistema. Pero bueno, el problema básicamente para traerlo a lo terrenal, es que algunas personas no podrán pagar el medicamento al 100% para que luego se le haga el reintegro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!